Mucha decepción sienten los seguidores de uno de los deportes más importantes del mundo, o por no decir el deporte más importante, el fútbol. Acabamos de ver la Copa América que ha sido bastante polémica de inicio a fin, pues muchos en redes sociales desde que inició y empezaron a ver los grupos de cómo serían las clasificaciones a las finales, empezaron a cuestionarse cosas que no les gustaban. En sí estaban viendo que estaban favoreciendo a uno de los jugadores que viene siendo altamente criticado por ser ganador de premios que según algunos no es tan merecedor y simplemente por tener el nombre que tiene y ser quien es, pues está siendo apoyado no solamente por empresas sino que también obviamente por los dueños de este deporte. Para no irnos más lejos estamos hablando del mejor jugador del mundo. Lo cierto es que este tipo de cosas están haciendo que mucha gente ya pierdan credibilidad en este deporte y en la organización y ya no sienten que sea legítimo todo lo que pasa. Aunque el fútbol ha integrado a sus partidos nuevas ayudas tecnológicas como el VAR, muchos aún dudan de la veracidad de este tipo de tecnologías y no saben si es para beneficiar o para perjudicar. Vimos que una jugada polémica que le hicieron a Colombia no fue tenida en cuenta ni siquiera bien revisada por el VAR, lo que podría haber cambiado a la historia de este título, pero parece que este deporte cada día más está lleno de negocios, lleno de muchísimas cosas que lo están perjudicando y están dañando su imagen. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.